Fui manejando por la noche y pienso en ti Y hay tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayos derogando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia que hay tan fuerte en mi ventana Que se evapora como botas de tu amor Y las luces de los autos brillan como nace el sello, el sello del cielo El camino va pasando y yo voy acelerando como a quien busca el amor Yo te busco conmigo loco Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Yo quiero saber si todavía te quedaron un poquito de amor con ti La carretera si se larga y yo siento que puedo morir Allora, non vi ho detto una cosa, che questi ragazzi è il corso del primo anno E quindi sono proprio novellini, novellini Brava Francesca, bravi a tutti E hanno ballato con noi questi ragazzi La coreografia è di Francesca, però non andate via perché c'è la prevenzione La coreografia è di Francesca, bravi a tutti